Me gusta el contraste, canciones que conocemos, rockeras, un poco de urbano. ¿Escuchan la música urbana? Sí, obvio, sí, sí, sí. ¿Escuchas a Karol G? Escucho Karol G, escucho Bad Bunny, escucho Duke, Ikea, Wos. La escena argentina hoy que está pisando fuerte. Y Si Hay también, que es increíble, para mí es un referente ese chico. ¿Qué diferencias notan? Visa Rap, perdón. Ah, el Visa. Que es cerca del barrio, Vida Cuadra de Aedo, ahí de mi casa. Mirá, ¿qué diferencias notan con sus comienzos de carrera, con hoy en día, 2021, un mundo de colaboraciones? ¿Cómo lo ven ustedes? También ligadas fuertemente las redes sociales. ¿Cómo lo viven? ¿Qué cambios notan así fuertes? Mucha colaboración y muy al palo todo, muy, muy, ya, ¿viste? Ya, mucho material, subir mucho material. Total. Diferencia de, antes eran como tiempos más analógicos, más largos. Claro. Nosotros teníamos que esperar dos, tres años entre disco y disco, también porque teníamos a Gustavo Santalaya como productor, que teníamos que esperar los tiempos de él, él vivía en Estados Unidos, vive en Estados Unidos. Ahora es todo, ya, ya, te lo preparo en la compu y te lo mando ya, en una hora te lo tenés. Claro. Y quizá en una semana un artista lanzó seis canciones. Sí. Total, totalmente, totalmente. Pero está bien, es un juego nuevo, una parte nueva del juego que seguramente después eso se dará vuelta y aparecerá otra cosa, ¿no? Total. Uno tiene que ir jugando con eso y, bueno, amoldarnos a eso, ¿no? Creo que esto quizá jugó un poco en contra a lo que hablábamos recién de hacer un éxito inoxidable, ¿no? Sí, sí. Hablábamos de eso, bueno, en varias notas que hemos hecho y es el tema, uno de los temas que están ahí, ¿no? Siempre sale la comparación, cómo se hacía antes la cosa, cómo se hace ahora, cómo hacían una canción antes, cómo se hace ahora. Y esto que decís vos, ¿por qué las de antes eran inoxidables y las de ahora no? ¿O sí? ¿O por qué? Esta cosa inmediata yo creo que tiene pros y contras, como todo, y por ahí hace eso, ¿no? Que no sea tan inoxidable. Total, total, total. Bueno, y las colaboraciones se ayornaron, hicieron hablar con Nathalie Pérez, también, ¿cómo fue ahí la colaboración con ella? Sí, con Nathalie bien, divina. Nathalie hermosa, fue en el medio de la pandemia, yo tuve que ir a grabarla a la casa para después ensamblarla en la pista que ya teníamos grabada, habíamos grabado las bases en México. Nathalie les escribió a ustedes, viste que ella cuenta que muchas veces les escribe ella misma, agarra el teléfono y manda mensajes. No, en ese caso hablamos con la manager, el intermedio del sello digital. Sí, nos gustó, sí, pero nos gustó trabajar con ella, ¿no? Obviamente. Sí, tiene una parecida. Sí, 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 ella se recopó, también como con Longshot, que es un artista mexicano, con Ale de Río Rosa, con Nunca Rodrigo, que fueron varios temas, que sacamos clásicos en el 21, sacamos todos clásicos de la banda. Y ahora el disco nuevo, que en el disco nuevo volvimos a trabajar con un productor que se llama Gustavo Santolalla, que para la gente que mira los 15 capas de más joven, es un productor que ganó Oscar, ganó, se produjo a un montón de bandas. Y bueno, hizo la música The Lost of Us, este videojuego, y nada, volvimos a trabajar con él, y estamos muy contentos, queremos ya sacar ese material, como te decía, son nuevas canciones inéditas. Ese disco, que ya tiene nombre, tiene video, tiene todo, estamos esperando que se active un poco más para hacerlo un poco más presencial, ¿no? Tincho, ¿cuál es la canción que más te gusta de Árbol? De toda la discografía. De toda, de toda, de toda, ya. Uy, me matás, boludo. Largala, dale. No sé, bueno, tres camiones de tractores es un tema que me gusta, tiene como varias partes, varios climas, varios momentos, me gusta. ¿Cómo es eso? Soy Shaker. Uy, uy, dame canción, dame canción. Salió improvisado, ¿eh? Ah, bueno, 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 bueno. Me encanta. Dale los árboles. Genio. Escuchá, hay una canción de Árbol que creo que a todos nos toca una fibra emocional, que el corazón es como que habla en la canción.